Entonces, si yo he tenido algún fracaso en mi matrimonio, ha sido también porque yo descuidé a mi matrimonio. Y claro que si una pareja no tiene la inteligencia, se va por el camino erróneo. Sí. Entonces, eso fue lo que me pasó, que se fue por el camino erróneo, yo no me di cuenta, lo descuidé, y entonces cuando me di cuenta era un monstruo. Ahora, Tomás, sí, camino erróneo lo estás diciendo muy suavecito, porque es una persona que abusó de ti. Sí, desde luego. Te golpeó, y que todos pudimos ser testigos de algo, pues de un trato que te dio no digno. Es correcto. Aprovechándose de ti, y tú tuviste que pasar por la vergüenza de que todo el mundo supiera. Yo me quería quitar la vida. ¿Por esa relación? No, por la vergüenza de pasar con la prensa, con el público, todo esto. O sea, yo decía, yo he llevado una carrera impecable, jamás he dado un escándalo, no quiero vivir este escándalo. ¿Te acuerdas de cuando lo del hashtag, no sé qué, que se suicidó el de un grupo de 70 años? Cuando salió un hashtag de que me violaron o no sé qué, que las niñas empezaron a decir, es que fulano me violó cuando yo era niña. Ah, Me Too. El Me Too. Ajá. Y que un rockero se suicidó, se colgó en el árbol afuera de su casa. Ajá, porque lo acusaron. Porque lo acusaron, y no era verdad. Sí. Y él dijo, yo, a mis 70 años, yo no voy a vivir esa vergüenza. Yo así estaba. Aquí en la puerta de mi casa con mi cuñada. Aquí estaba toda mi familia y estaba la persona esta. Y yo le estaba diciendo a mi cuñada, yo ya tengo dónde me voy a colgar. Pero, ¿te lo sabes por qué? Porque yo no quería vivir la vergüenza, ni pasar todo este trabajo de decirle a la prensa que no era cierto, que no, que yo era una persona buena, que lo que había sucedido. En fin, o sea, este, porque a mí me había amenazado, yo ya estaba casado por segunda vez amenazado, de que si yo no me casaba con él, este, él iba a decir cosas espantosas de mí. Y me decía qué y todo, o sea, me decía, voy a decir que tú, esto y el otro, y el otro, y yo dije, no, yo no quiero vivir eso, ni quiero tener que decirle a la prensa, es mentira, y esto y el otro. Dije, ya hice teatro, ya hice cine, ya hice televisión, ya fui a todo lo que te acabo de platicar, ya estudié música y todo. Tan, tan, como decía el tío Arminio, esto se acabó. Sin embargo, mi cuñada me dijo, no, tú vas para adelante. Además, yo estaba enfermo. Sí. Y esa relación me enfermó más. Sé que llevas un proceso legal todavía en contra de esta persona. No vamos a ahondar mucho en ello porque un proceso legal se tiene que llevar de manera... Y no sé mucho de cómo... De legal, ¿no? Pero sigue, me refiero a que sigue este proceso en contra de él. No, sí, y ya... Porque tú tuviste que meter una denuncia. Él, además, siguió, siguió hablándole a los medios y diciendo, y tengo pruebas y mostrando fotos y te hackeo cuentas. ¿Qué más hizo? A mí amigos y amistades y familiares me han dicho, ya no hables de eso, Alejandro. Ya no hables de eso. Lo único que te puedo decir es que ya el juez dio un fallo a mi favor y tiene orden de aprehensión. Hasta ahí voy. Punto. No lo encuentran. Es un domicilio conocido, o sea, vive en un pueblito así. O sea, no lo encuentran. No lo encuentran. Pues sí, es un pueblito así, ya me escribieron. Pero si lo veo en el cine, lo veo en la casa drogándose y esto y eso, y tomado, y va en las calles así y asado. O sea, que no lo quieren encontrar, no lo quieren encontrar. Alejandro se aprovechó de ti, ¿verdad? Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. ¿Qué quería? Pero no ganó nada. ¿Qué quería? ¿Quería fama? Sí quería fama, o sea, no quería perder lo que yo le daba. Quería hacerse acto. O sea, de la nada, él era comunicador. De la nada quería ser actor como yo. Quería ser cantante como yo y quería ser famoso como yo. Quería ser televisión, quería ser cine, quería ser teatro. Cuando él no era actor, no era cantante, no era nada de eso. Nunca estudió eso. Entonces, no puedes inventarte una carrera cuando no estudiaste todo lo que te estoy diciendo que yo estudié. Yo estudié cinco años en la Escuela de Baile de Bellas Artes. Estudié canto con... Con el sexo abalca, con el menstruo gensoyén, con el look entero. Sí, no, bueno, y dudarle tu trayectoria como para que una persona de la nada... Quiera hacer lo que yo hice. Pero además... Me decía que era mejor que yo. La violencia ejercida en contra tuya. Eso te dolió menos o más que al final de cuentas todo esto que hizo. Pues que eso fue lo que desbordó el vaso. Porque yo pude tolerar muchas cosas, la infidelidad, muchas infidelidades. Que yo me las callaba. Porque yo decía, bueno, finalmente es mi relación, la quiero sostener, es joven, no debe ser. No debe ser. No debemos por qué tolerar una infidelidad. Ahí empieza la autoestima a bajar. A empezar a bajar la autoestima, porque entonces empiezas a... Tus valores empiezas a hacerlos a un lado. Yo soy una gente con principios, con valores. Soy una gente decente, educada. Mi mamá nos dio valores, mi papá era juez decimoquinto menor. O sea, no olvido yo todos los valores que me ha dado mi padre y que mi madre nos los recordaba. No robes, no mientas, no seas infiel. O sea, sé una persona recta, digna, decente. Haz las cosas bien. Pero tú apostabas por esa relación. Yo apostaba porque cuando... Una cosa es estar enamorado y otra cosa es amar. Tú amas a un perrito, aunque te muerda. Entonces amas a tu relación, aunque te muerda. Pero no estaba yo enamorado. Obviamente, o sea, el enamoramiento nunca existió. Siempre fue una decisión inteligente de amar. El amar es una acción inteligente. El enamoramiento es una cuestión animal. Te vas por las nalgas, te vas por la belleza y lo que tú quieras. Aunque no había, pero... Pero te vas. Pero, pero... Entonces me fui por la cosa de... Quiero sentar cabeza y quiero... Que forme parte de mi familia. Porque un día... Sí, un día en mi casa y nunca más se fue. Nunca más se fue. Y yo dije, bueno, pues entonces de aquí soy y ya me creo que este ya... Si una persona quiere estar conmigo... Por eso ahora digo que soy pansexual. Que digo, voy a estar con quien me ame. Exacto. No con quien se quiera quedar en mi casa y verme la cara. Sino con quien me ame, que me cuide, que me quiera cuidar hasta los finales de mis días. Entonces tendré una pareja. Mientras estaré solo. Obviamente te arrepientes de haber tenido esa relación. No, porque me enseñó mucho, me hizo más fuerte. Finalmente superé muchos miedos. Superé muchas... Muchas... ¿Cómo te diré? Pues esas inquietudes que yo tenía para quitarme la vida. O sea, esa decisión que yo tenía para decir ya... Esas debilidades de decir ya, se acabó. No. Acabo de postear hoy. Agárrate de lo que quieras. Y es uno que le está bajando. Agárrate de lo que quieras. Pero de lo que puedo. Agárrate de lo que quieras. Pero tú sigue adelante, ¿no? Agárrate de lo que puedas. O sea, al final de cuentas... Te hace más fuerte. Es un aprendizaje fregón. Es que todo... Vino a ser un maestro en una parte de tu vida. Es que todo error en la vida te enseña. Es doloroso, me explico. A veces los aprendizajes son dolorosos y son lacerantes y te dejan heridas, ¿no? Pero esas heridas tienen que ir sanando. Te dan las cicatrices. ¿Cuánto duró tu depresión? Pues como tres años. Y aparte, problemas físicos que te trajo esto, ¿no? Porque empezaste a sentirte mal físicamente y enfermo. Sí, pero yo enseguida me curé. O sea, yo con el medicamento, que supuestamente eran seis meses de tratamiento, al mes, yo de 1800 repeticiones bajé a 1600. Y a los dos meses yo tenía menos 600. Porque, cuéntanos eso, ¿te detectan hepatitis? Hepatitis C. ¿En todo ese proceso? No, yo ya lo tenía. Ah, ok. ¿Tú ya lo tenías? Mi mamá murió de eso. Entonces, yo ya lo tenía por herencia, por genético, digamos. Ajá. Entonces, pero yo lo tenía muy bien controlado. O sea, nunca se disparó. Pero de repente, con las emociones y todo esto, se empezó a disparar. Pero no existía el medicamento. No había un medicamento. Yo tomé muchos paliativos para eso. Y pues ahí me fueron deteniendo. Pero no te quitaban la enfermedad. Hay más de 11 millones de personas con hepatitis C en este país y no lo saben. ¿Y tú encontraste la manera de erradicarla? Pues es que apareció el medicamento. Y costaba 100 mil dólares. ¿Estamos hablando del inmunocal? No. El otro. El medicamento específico para esto. Lo descubrieron. Es que tú importaste. No, no, el que yo importé. Porque costaba 100 mil dólares. Mi doctora me decía, vale 100 mil dólares, vende tu casa. Cállate la boca. Entonces, yo dije, vengo a mi casa. Y estaba a punto de venderla. Ajá. Pues mis escrituras ya no estaban. Yo no podía venderla. Y claro. ¿Se llevó las escrituras? Todo mi pasaporte, mis papeles, todo. Entonces, yo no podía vender mi casa. No, es que no doy crédito. Sin embargo, yo conseguí por un ángel, porque creo en Los Ángeles, ahí mismo en el hospital donde me atiendo, un doctor pasante se me acercó y al oído me dio el nombre de una página. Este, en la India. Para buscar. Para buscar. Para buscar el medicamento. Entonces, yo me metí, investigué, conseguí un proveedor y me dijo, sí, en efecto, ¿qué tipo de hepatitis tiene? Pues tal, ¿qué genotipo? Pues tal. Ah, pues usted lo que necesita es este y esto y esto. Entonces, fui con mi doctora y le dije, oiga, ¿necesito esto y esto y esto? Sí, cómpralo. Este, ok. Y lo pedí a la India, pero yo lo tuve que importar a través de la Cofepris como consumo personal. Fue muy complicado. Y mil permisos y mil papeles. Sí, sí. Y solamente porque era yo actor y porque le escribí una carta al director de Cofepris y porque fueron muchos trámites muy específicos porque no te dejan como consumo personal importar medicamentos. Bueno, y ahora ni siquiera las farmacias les permiten. Entonces, olvídate. Entonces, fue un proceso difícil. Yo tenía que llenar papeles. Yo ya no tenía ni siquiera la energía para llenar los formatos. Entonces, yo le pedía, le decía, por favor, ayúdame. Me estoy enfermo. O sea, necesito que me ayudes a llenar los formatos para la Cofepris. La respuesta era otra, ¿no? Ya sabes, muérete. Muérete. Yo no quiero que te cures, muérete. Entonces, bueno, total lo hice. Yo conseguí, conseguí el medicamento y lo empecé a tomar. Al mes yo empecé a tomar el inmunocal. Y el inmunocal... Que es el que también tomó Fer del Solar. ¿Cómo? Exactamente. ¿Y qué pasó? ¿A él no le hizo bien el inmunocal? No, claro que le hizo bien. Lo que pasa es que es un suplemento alimenticio que tú debes tomar toda la vez y más si tuviste cáncer. Porque el cáncer regresa. El cáncer es un hongo. Que tú lo puedes erradicar, pero él tiene memoria. El cuerpo tiene memoria. Para lo bueno y para lo malo. Sí. Y lo que hace el inmunocal es que renueva las células. Entonces, las células renovadas como buenas atacan al patógeno. Si tú lo dejas de tomar, dejas de reproducir las buenas y el patógeno entra. Y él lo dejó de tomar, estoy seguro. Estoy completamente seguro que lo dejó de tomar. Porque si no, aquí estaría con nosotros. Yo creo que le doyó el codo o dijo yo ya estoy bien. Mi hermano también le pasó. Que se sintió bien y dijo... Se sintió bien y lo dejó de tomar. Y siguió tomando y fumando y cayó. Y le llevé el inmunocal en el hospital. Y lo levanté otra vez. Como Dios estaba. Lo volvió a dejar de tomar. Volvió a beber, volvió a fumar. Volvió a caer. Dos veces. Lo volvió a sacar del hospital. Echó un palo. Y lo mandé a Mérida. Se fue a Mérida. Y lo digo ya pobrecito porque ya murió. Lo volvió a dejar de tomar. Volvió a fumar. Y se murió. O sea, es un producto que no puedes dejar de tomar en tu vida. Ya lo... Es como el agua. Sí, sí. No puedes dejar de tomar agua. Parte de tu alimentación. ¿Eh? Parte de tu alimentación. Es parte de tu alimentación diaria. Entonces, yo se lo recomiendo a toda la gente como preventivo. Y la gente que está enferma como un suplemento idóneo para cualquier enfermedad. Porque lo que hace es que reproduce las células buenas. Y no es nada más para el cáncer. Ataca cualquier enfermedad. Yo a los dos meses mi doctora me dijo, Alejandro, tienes menos 600. No puede ser. Este medicamento hasta la veinteava semana funciona. Pues yo a la octava semana estaba listo. Con el inmunocal. Porque potencializa los medicamentos. Entonces, yo a la octava semana no tenía nada. Me dijo, pues, acabate el medicamento porque... Nada más porque así debe ser. Pero tú ya estás listo. Qué bueno. Me lo acabé y estaba perfecto. Y eso te dio fuerzas para seguir luchando. Exacto. Enseguida yo empecé a luchar. Al mes. Al mes y medio yo empecé a luchar. Justamente cuando yo empecé a tomar el medicamento. Y con el inmunocal. Este... Me sentí más fuerte. Y fue cuando dije, basta. Ni una grosería más. Ni un insulto más. Ni una... Este... Violencia verbal. Ni física. Ni emocional. Ni nada. Y ahí fue cuando tuvimos el sipi-sape. Y yo dije, una y nunca más. O sea, no voy a permitir violencia más. Tú te defendiste con él. Tú no lo golpeaste. No. Jamás. Jamás. Lo único que hice fue parar los golpes. No, si no, yo estaría en la cárcel ahorita. Si realmente lo hubiera golpeado. Todo fue un invento. Él se autogolpeó. Porque sacó las fotos a los 10 días. Yo tengo una foto que... Sacó unas fotos. Yo me... Sí, pero yo tengo una foto que me mandó al día siguiente en donde está intacto. Y la tengo ahí en el... La tengo todo, todo grabado. Se autolesionó. Él se autolesionó para agredirme, sí. Sí, para atacarme, pues. Y para engañar, claro, a todos. Claro, pero eso es un delito federal. Engañar a un... Porque él presentó su demanda 10 días después. Y entonces se engañó al Ministerio Público. Mentirle al Ministerio Público es un delito federal que merece cárcel. Ahora, todo este asunto, Alejandro, me trae a la mente tantos casos que estamos viviendo últimamente. Que nadie se deje, por eso no lo dejo. Por eso lo... Me dicen, ¿por qué sigues, Alejandro? ¿Por qué no dejas ya esto pasar? Porque no quiero que la gente se deje. Hay muchos casos de violencia. Yo conocía a muchísima gente en las delegaciones de chicas que me decían, ay, ayúdeme, por favor. A mí me pegó mi papá, me pegó mi hermano, me pegó mi novio. Y no les hacen caso. ¿Eh? No les hacen caso. Quieren que lleguen medio muertas para que... Pero ni siquiera así. Mejor prefieren que se mueran. Entonces, también mi caso lo querían dejar morir. Decían, mejor ahí que el señor Tomás se canse. Y yo no lo dejé. Claro. Seguí adelante. Y lo que hice fue hablar con la fiscalía y decir, la Ministerio Público no está haciendo su trabajo. Y ahorita digo, la fiscalía no está haciendo su trabajo. La policía judicial no está haciendo su trabajo. ¿Qué está pasando con esta cuarta transformación? Que dice que no hay corrupción. Cuando estoy viendo la corrupción, pero a flor de piel. Y saben perfectamente dónde localizar a alguien que tiene orden de aprehensión. Y no lo localizan. Es absurdo. Es porque no van, porque no lo hacen. ¿Quieres verlo en la cárcel, Tomás? No quiero verlo en la cárcel. Quiero que se haga justicia para que la gente sepa que sí existe la justicia. Si no se hace justicia, a mí no me interesa lo que le suceda a esta persona. O sea, ya su vida no me importa. O sea, lo que quiero es el mensaje para la gente que vive violencia. Que no se deje, que siga, que busque la manera de conseguir justicia. Pero todavía en estos tiempos, 2022, y se revictimiza a las víctimas. O sea, se les juzga. Deciden denunciarlo, deciden decir, oigan, a mí esta persona me hizo esto. Y lo primero que hace muchísima gente es juzgarlos y decirles, Ah, es que tú seguramente lo provocaste. O es que tú... Bueno, por eso doy estas entrevistas. Me han dicho, no las hagas, ya no hables de esto. Porque lo quiero aclarar. O sea, el tiempo también, cinco años han demostrado quién soy. Cinco años han demostrado cómo va el asunto. O sea, ya sería absurdo que alguien me dijera, Oye, tú lo provocaste o tú lo hiciste. O tú eres culpable o... No, no, me refiero a que hoy por hoy que salen tantos casos y tantas mujeres sobre todo, pero hay de todo, que se atreven a decirlo, como tú dices, no se dejen. Se atreven a decirlo y aún así la gente las juzga por decirlo. Exactamente. Y eso es absurdo. Digo, está muy bien que después de tantos años salgan mujeres diciendo, Yo era una niña cuando este me violó. Júzguenlo. La violación ha sido un delito desde la antigüedad. O sea, no ahorita. El Me Too es desde hace años, de toda la vida. No tienen que salir un grupo de jovencitas a decir, Es que este me violó cuando yo tenía 15 años. Entonces, creo que hay un caso por ahí muy conocido. Hay un caso muy conocido del medio, sí. ¿Verdad? Que no debería ser, porque creo que había un noviazgo y creo que había una cosa amorosa. Pero finalmente, a la mera hora, bueno, pues ella se decidió a salir. Sí, ella se siente afectada emocionalmente. Sí, sí me afectó, sí, ahorita me siento afectada. Tiene una afectación emocional. Ahorita a esta edad me está doliendo, pues quiero que se haga justicia, para ver si con eso me reivindico. Lo que ella quiere, no quiere, porque no es penal la denuncia, pero lo que ella quiere es que de la otra parte se admita y se pida una disculpa. Ya. Eso es lo que ella requiere, digamos. Sí, bueno, es que a mí me ofreció que iba a decir una disculpa y nunca lo hizo, sino que empezó a buscar a los medios para dar más nota, ¿no? Sí. Entonces, yo nunca he contestado ningún mensaje y lo que yo quiero es, si ya el juez, el trabajo que me ha costado que la carpeta se judicializara, que llegara a la fiscalía y que llegara al juez y que el juez leyera la fiscalización y dijera, el señor Tomás es víctima, agarren al otro, o sea, quiero que se presente al otro, y no se presentó en tres sesiones, y en las tres sesiones no se presentó, entonces es orden de pensión. Desacato, orden de pensión. Orden de pensión, ¿no? Entonces, el que nada debe, nada teme. Claro. Entonces, el caso para mí está resuelto. Ahora, sí hay daño económico, porque yo dejé de trabajar dos años y medio. Yo tenía que resarcirte todo eso. Dos años y medio. No, y daño emocional. Y daño emocional, y daño... Físico. Este, mediático, muchas cosas que yo estoy tratando de recuperar, porque yo me agarré de lo que pude. Y soy un hombre fuerte, y soy una persona que yo dije, vaya, a final de cuentas tengo una carrera, soy un hombre digno, soy un hombre educado, o sea, no tengo nada que temerle, o sea, tengo que luchar, y tengo que seguir adelante y seguir trabajando. ¿Te afectó de alguna manera con alguien, algún productor, algo que te... Claro, yo dos años... ¿Qué es esto? ¿Qué es este escándalo? Dos años y medio yo no trabajé en televisión. Yo me mantuve con La Dama de Negro, porque a mí Rafael Perrin me llamó, me llamaron para hacer un programa de los guapos, y me dijo, ¿qué estás haciendo, Alejandro? Le digo, pues tengo dos años sin trabajar. ¿Y estás seguro que fue por esto, por el descrédito? Pues yo pienso que sí, que los productores dijeron, no queremos a un actor que esté en un escandalito, y hasta la fecha me sigue produciendo problemas, porque no cualquier productor dice, oye, Alejandro Tomásito, hubo un problemón, que... ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Yo pienso... Que no debería de ser. Que no debería de ser, cuando tengo una carrera impecable. Claro. No, y tú prestas tu cuerpo para un personaje. Y un escándalo de estos, o sea, antes, cuando existían los periódicos, te tenías que ir a la hemeroteca, pero ahorita todo queda en el YouTube. Entonces, ahí queda vigente. Entonces, yo lo que quiero es que todas estas notas, como esta que estoy haciendo contigo, Inés, vayan tapando esas, ¿me explico? Y que cuando menos la información vaya cambiando, y que después sean otras notas. Y el día que yo tenga una pareja, porque me dicen, ya tienen pareja, porque me han inventado noviazgos y que... Sí, pero no te faltan pretendientes. No me faltan, pero no les... Porque está de muy buen bebé. Pero no les hago caso, o sea, no... No tienes ganas. ¿Eh? No tienes ganas. Pues es que sí tengo ganas. ¿O qué? ¿O qué? Pues es que... Se ríe el equipazo, pero... O no sabes todavía qué. ¿Quién no tiene ganas? O sea, claro que tengo ganas, pero pues mira, tengo un amigo Manuel que me visita todos los días, entonces... No entendimos. Este... Oye, como decía, te juro, Juana, que tengo ganas. Y se me quitan las ganas. Te quitas las ganas. ¿Eh? Me las quito yo solo. Mira, este... Yo, pero uno, papá, o amanecer con alguien... Bien calientito. Claro que es, obviamente, obviamente que el calor humano hace falta. Pero mira, te voy a decir una cosa. Lo que quiero es recuperar mi carrera. Quiero seguir adelante haciendo cosas importantes. Y quiero, en el futuro no muy lejano, sí retirarme. Quiero vivir mi vida. O sea, tengo ganas de vender esta casa. Que vender esta casa. Y este... Donde alguna vez... Donde alguna vez, un amor. Cállate. Entonces, este... ¿Le echaste agua bendita y todo? Sí, claro. La exorcizas que la casa... No, no, no. Sí, por la agua bendita y por un San Miguel Arcángel que me regaló Mara Patricia Castañeda fue que se solucionó el asunto. ¿Echaste mano de la corte celestial? No fui yo. Él mismo tiró el asunto al Miguel Arcángel cuando me iba a dar el palazo. Y se le cayó el agua bendita encima. Pero yo me iba a morir en ese momento. O sea, ¿se detuvo? No, hizo el palo así para pegarme en la cabeza. Y le pegó al San Miguel Arcángel arriba y al agua bendita. Y le cayó el agua bendita. Y por gracia de Dios se fue. Y nunca más volvió. Le cerré la puerta y me fue a casa de mi hermano. O sea, pero le cayó el agua bendita encima. Gracias al agua bendita vive. Y un San Miguel Arcángel que me regaló Mara Patricia y me dijo, ponlo para que no te moleste la vida. Y ese San Miguel Arcángel cayó, a la hora que hizo el palo así, pegó en el San Miguel Arcángel, el San Miguel Arcángel en una tarima, un buró que tenía yo en la pared. Y a la hora que hace así, le pega al San Miguel Arcángel, le pega al agua bendita, el agua bendita le cae encima. El San Miguel Arcángel cae, se le rompen las alas y voló. Gracias San Miguel. O sea, sí, yo se lo pedí mucho a Dios, se lo pedí mucho a la Virgen de Guadalupe, que la verán por todos lados. Allá, 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 por donde busquen, hay una Virgen de Guadalupe. Yo le pedí a la Virgen de Guadalupe que por favor me quitara ese problema. Pero llorando de corazón. Y ese día fue cuando tuvimos ese problema. Entonces, sí, obviamente que... O sea, por ti mismo no te hubieras podido desprender de esa persona. Yo creo que Dios, no, yo creo que sí hubo mano de Dios. Sí, sí hubo una intervención divina, porque yo no podía, o sea, yo estaba, no podía, no tenía fuerza. Creo que sí Dios existe y que Dios hizo en ese momento esa justicia. No dijo lo que me iba a costar la madre, la madrina que me iba a tocar, pero dijo, sí te lo que... Todo tiene su precio, hermano. Todo tiene su precio, todo tiene su precio. Pero bueno, hablemos de otra cosa. What a price. Oye, hace rato hablabas de tus ángeles. Hablas con tus ángeles. ¿Has tenido alguna experiencia de recibir mensajes? Sí. Porque dicen que los ángeles mandan mensajes. Sí, sueño, sueño cosas, sueño cosas. Mi mamá, por ejemplo, me dice muchas cosas cuando duermo. Ella es uno de mis ángeles. Y sí, no soñaba yo con ella en los primeros años, en los diez primeros años de su... Y ahora lo sueño casi todos los días. Así me ha seguido. Sí, casi todos los días. Pues muchas cosas, o sea, este... Coloquiales, este, normales. Sí, 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 normales. Pero, por ejemplo, una vez iba yo en una noche, este... Iba yo por... Gracias. Iba yo por un viaducto en la noche, salí del cine, fui a dejar a una persona con la que fui al cine. Ya me venía yo para acá. Estaba yo en una esquina y se me estaba acercando una persona pensé que me iba a pedir dinero o que me iba a pedir la hora o alguna cosa. Y de repente oí una voz que me dijo, písale. Fíjate. ¿Femenina o masculina? Ay, mira, no sé. No sé. Creo que era pansexual. Un sosorro. Sí, ¿verdad? Un sosorro. Son asexuales. Una voz nada más que me dijo, písale. Entonces yo le pisé al acelerador. Era de noche y así, y nomás oí el tubazo así. Traía un tubo. O sea, si yo no hubiera escuchado esa voz, me hubiera dado el tubazo a mí. ¿Qué? Entonces sí creo en esos ángeles que te cuidan. O sea, sí creo en esos ángeles que si tú vas a tener un accidente, te dicen, no te vayas por ahí. Y te das la vuelta por otro lado. Y de repente te enteras que por ahí se cayó un puente. O cosas así, ¿no? O sea, sí, 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 sí,